Olé, ajá, olé, ajá, olé, ajá, olé, ajá Querías elevarte, querías ser mejor Pudiste enfrentarte a todo lo peor En contra del mundo es el maratón No hay que duplicarse, ande la aflicción Vuelves del fin Vuela pajarito, quiero verte Reír Olé, ajá, olé, olé, ajá Olé, ajá, olé, ajá Olé, ajá, olé, ajá Olé, olé, ajá Olé, ajá, olé, ajá Olé, olé, ajá El nombre del arte Se parte dolor La sangre que enroja De solo color Tu vuelo sin duda Espectacular Cuando tus señales Pudiste volar Vuelo... Vuelo al final ¡Vuelo al final! Vuelo al final En fin, 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 en fin. Siempre quiero vivir en Ferrovis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!